Hoy les compartimos una excelente noticia y es que en varios medios ha sido publicado que Managua va a tener un metrobús de este a oeste. Esto quiere decir que va a circular sobre toda la nueva avenida Juan Pablo II de 10 carriles. Esta avenida va a tener un carril especial destinado para el metrobús. Tendrá 17 paradas autorizadas y va a transportar alrededor de 800 mil personas en la capital. Esto viene a dar un mejoramiento en lo que es el sistema de transporte en la capital. El recorrido será el siguiente. Desde la rotonda Nejapa, mayormente conocido como paso a desnivel 7 sur, hasta pasando toda la pista Juan Pablo II. Para los que están en el extranjero, mayormente se le conocía como pista a la resistencia. Pasarán los 5 pasos a desniveles que se van a construir en esta nueva pista de 10 carriles en Managua, hasta lo que es los semáforos de la Robelo o conocido en carretera norte como los semáforos del nuevo diario. Este metrobús viene a dar un cambio significativo en la estructura de transporte vial en la capital, así como esta nueva autopista de 10 carriles. Pueden ver este carril, estas rayas amarillas. Esto va a implicar que el metrobús va a girar en esta rotonda, en este carril. Para eso está designado. Ya la rotonda está con capacidad para la nueva pista Juan Pablo II o pista a la resistencia como se le conocía en años anteriores. Dando un gran salto en cambio de transporte. Les doy un ejemplo. El metrobús será un bus doble o triple. Va a tener un sistema de cobro en el cual todavía no está definido. Este moderno sistema de transporte está siendo financiado por el Banco Europeo de Inversión. Las autoridades de las alcaldías de Managua también dieron a conocer que ya pronto terminan los que son el desvío en la calle 25, que es de Bataola Sur hasta Plaza España. Luego de esto también otra excelente noticia es que se va a estar ampliando lo que es el proyecto de vivienda Bismar Martínez. Esta próxima semana del 10 al 20 de enero se van a estar recibiendo lo que son las solicitudes para aplicar a viviendas de interés social del programa Bismar Martínez, vivienda y lote, ¿verdad? Así que les vamos a estar trayendo todas estas noticias. Y van a conocer un poco también que el metrobús viene a funcionar de este a oeste, en la capital. Va a mejorar mucho el sistema de transporte y la rapidez con que las personas se desplacen desde el 7 Sur hasta carretera norte, dando un giro muy, pero muy bueno a lo que es la infraestructura de los buses en Nicaragua. También va a tener la opción, si no quiere tomar el metrobús, puede tomar los autobuses convencionales, pero esto va a también obligar o hacer que los transportistas mejoren aún más las unidades de buses, ya que este sistema es muy conocido en Panamá y en otros países, lo que son el sistema de metrobuses que se interconectan entre varias paradas. Estas son las paradas normales, también en lo que es el sistema de metrobús van a tener paradas diseñadas para este tipo de transporte y sobre todo la noticia fue dada a conocer el día de hoy. Les vamos a hacer un recorrido también por la pista Juan Pablo II para que quede grabada como estaba antes y cómo va a quedar luego que termine lo que es la construcción, la ampliación a 10 carriles, pasando por en el central, Metro Centro, Cristo Rey, Puente Ledén, hasta llegar a los semáforos del nuevo diario. Los invito a suscribirse a Canal Nicaragua, activar las campanitas de las notificaciones, espero sus comentarios, qué les parece esta excelente noticia sobre el avance de un nuevo sistema de transporte en la capital. Hasta un próximo video.